Hola, míster. Buenas tardes. Carlos García en directo para la 97.7, Super Deporte Radio. Dos cuestiones. Una, el otro día dijo usted en el partido contra el Getafe que su equipo no había competido. Yo le traslado una cuestión que venimos debatiendo toda la semana. Si el otro día no compitió y el día de Mallorca el equipo le factó motivación, intensidad o activación, como dice usted, ¿eso se entrena? ¿La motivación, la intensidad en los partidos se entrena? Eso una. Y la segunda, si esta semana se ha trabajado la circulación de balón para sacar el balón de tu zona de peligro, una zona de peligro donde hemos perdido muchos balones en las últimas jornadas que nos han costado gol. Si eso se ha trabajado y ha hablado con el capitán Dani Parejo para intentar corregir esas pérdidas. Gracias. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, yo creo que todo se entrena. Hay cosas que son más fáciles de entrenar, pero yo creo que todas las cuestiones del juego se pueden entrenar. Y nuestra intención es entrenarlo, intentamos practicarlo y entrenarlo. Y en cuanto a la… así hemos entrenado la circulación de balón, pues hemos entrenado la circulación de balón como entramos otras semanas. O sea, bueno, yo creo que son cosas que… hay cosas que tenemos que mejorar y el otro día cuando hablaba de activación o de Getafe que me decías, pues yo creo que todos somos conscientes que nos superaron, fueron mucho mejores que nosotros, que no tuvimos un buen día, que no hicimos un buen partido, pero bueno, nada más que eso. ¿De qué asunto? He hablado con el capitán como he hablado con muchos jugadores sobre muchas cuestiones del juego y cuestiones que no son del juego también. Hola, Albert. Carlos Martínez de la Cadena SER. Dos cosas. Una, hay parte oficial de Coquelán, no lo hay de Rodrigo, pero no está en la convocatoria, no he entrenado toda la semana. Te pregunto cómo está, qué tiene exactamente y si hay algún riesgo, dado que esas molestias en la rodilla no terminan de desaparecer y que ha hecho ya varias visitas a Barcelona al doctor Cugat, ¿hay algún riesgo de que tenga que parar en algún momento y pasar por el quirófano o no? Esa una. Y luego, teniendo en cuenta que cuatro o cinco días después está el partido de la Champions contra el Atalanta, te pregunto, me imagino que evidentemente tus cálculos en cuanto a alineación y tal son pensando en los dos, porque los dos partidos son importantísimos en cada una de las dos competiciones, y teniendo en cuenta lo que vimos de Diacaví el otro día en Getafe y las bajas que hay para el partido contra el Atalanta, ¿te planteas para mañana el alinear de titular a Mangala, teniendo en cuenta que en principio va a tener que jugar en Italia y que viene de una inactividad muy grande? Bueno, vamos por partes que son muchas cosas. En cuanto a Rodrigo, no es un tema de que tenga que pasar por el quirófano ni mucho menos. Si fuese algo medianamente grave, poníamos un parte médico, pero no es así. Entonces sí que es cierto que estuvo en Barcelona pasando visita, pero nada más que eso. No es nada grave, pero ya sabéis que lleva tiempo jugando, ha jugado con alguna molestia, pero bueno, nada más que eso. No reviste más gravedad que esa situación. En cuanto a Mangala, pues es una opción. Es una opción más, pero no porque Diacaví tuviese algún error el otro día en Getafe. Siempre ha sido una opción más. La verdad es que no lo hemos utilizado mucho, esa es la realidad. Es una cosa objetiva, pero es una acción más que valoramos de cada partido mañana, claro que sí. Hola entrenador, Salva Folgado en directo desde CW Radio, este me en directo. Una pregunta respecto a Rodrigo y a Coquelán. Son dos futbolistas que tienen molestias y que están fuera de la convocatoria para jugar davant a Leti Madrid, pero pueden participar dimecres davant a Atalanta. De alguna manera, Celades ha de escogir si jueguen un partido o un altre. Els dos tienen una trascendencia importante. Van a descansar davant a Leti, pero pueden participar davant a Atalanta. O davant a Atalanta también son ductosos. Gracias. Sí, en aquest caso no hemos hagut d'escollir. No poden jugar, no están en condiciones de jugar. Pero eso no vol dir que no puguin jugar dimecres. Dependerá una mica de la evolución que tengan las dos. Víctor Lluch, don de Acero. Preguntarte qué tipo de partido esperas el de mañana. Un partido muy difícil. Jugamos contra uno de los grandes de la Liga. Un magnífico equipo. Y un equipo, pues bueno, que como la línea de los últimos años, que encaja muy poquitos goles. Un equipo muy sólido. Un equipo que te castiga a la mínima. Un equipo repleto de grandes jugadores, con un grandísimo entrenador. Bueno, uno de los grandes de la Liga. Y bueno, lo que conlleva una situación como esa contra un equipo tan bueno como ese. Pues un partido muy duro, muy difícil. Pero bueno, también jugamos en casa, donde tenemos una buena dinámica en todo que vamos de campeonato. Y somos también optimistas por esa situación. Albert, Mónica Benavent para Gol Televisión. Te pregunto por dos cosas. La primera, cómo espera a ese Mestalla de las grandes noches, como ya ocurrió ante el Barça. Incluso ante el Real Madrid o en noches de Champions. Qué efecto va a tener con los jugadores. Y la segunda, por el Cholo Simeone. Como entrenador, ¿entiendes que se cuestione al Cholo con todo lo que ha hecho con el Atleti? El momento que atraviesa ahora mismo con el equipo colchonero. Bueno, en cuanto a la primera pregunta, pues esperamos, como siempre, que la afición nos ayude. Como ha hecho siempre, como está haciendo siempre en casa. Y yo creo que debido a esa ayuda también es la racha que llevamos de estar invictos en la Liga en Mestalla. Siempre hemos dicho lo mismo. Es muy importante esa ayuda de nuestra afición. En casa nos sentimos fuertes. Y seguramente, estamos seguros que en parte es por esa sensación que tenemos de fortaleza, de todos juntos en la misma dirección. Y en cuanto a Simeone, pues bueno, me parece un grandísimo entrenador. Me parece que ha hecho algo increíblemente bueno en el Atlético de Madrid durante muchos años, que eso es muy difícil. Y bueno, pues claro que no entiendo que se cuestione, ¿no? Pero esta es la profesión que tenemos, este es el mundo en el que vivimos. Y bueno, a Valverde le echaron siendo primero hace poquito, ¿no? Pues bueno, sabemos dónde estamos. Mister, mañana también es una buena oportunidad, ¿no? Para levantarse, para reaccionar, como usted decía, ante uno de los grandes de la Liga, en casa, en Mestalla, siendo ese fortino, después de lo que supuso ese palo en Getafe. Sí, sí. Bueno, la realidad es que venimos de un partido malo en Getafe. No creo que haya que cambiar la dinámica, porque yo creo que no hemos llegado a esa situación. Yo creo que venimos de un partido malo. Pero el partido de Copa, ofensivamente, fue bueno. Sí que es cierto que conseguimos demasiado, pero bueno, todos sabemos cómo fue el resultado final, de la manera que fue, ¿no? Pero la anterior semana ganamos en casa, en Celta, ganamos esa noche en Champions, si no me equivoco. Bueno, yo creo que está todo muy parejo, muy equilibrado, muy junto. Muchos equipos luchando por esas posiciones. Y bueno, nosotros, con la intención de, como siempre, de hacer un buen partido, con la intención de conseguir la victoria en nuestra casa, con nuestra gente y seguir avanzando. Ese es el objetivo que tenemos. Buenas tardes. Perdón. Fernando Álvarez de Marca. Simeone ha confirmado que Morata va a jugar, bueno, que va a estar disponible. Me gustaría saber si la presencia del delantero del Atlético condiciona su elección entre los centrales. Sobre todo la cuestión de si puede jugar Mangalá o si mantiene a Paulista y a Yacabí. No, no va a condicionar esa situación, esa decisión, perdón. Bueno, Morata sabemos que es un jugador de máximo nivel, uno de los mejores delanteros de la liga. Y bueno, pues una amenaza constante para nosotros. Pero bueno, eso no va a condicionar nuestra decisión. Sí, hola, buenas, señor Caballero de Orias. No sé si espera la llegada de un central todavía en el mercado o ya lo da por muy complicado porque no se dan las opciones que contemplan. Pues estamos en ello, estamos en ello. Pero como bien dices, pues no es fácil porque sabéis que el mercado es el que es, es muy reducido. No es fácil encontrar un central en esa situación y para lo que queremos, pero no desistimos. Seguimos en la búsqueda o en las conversaciones para poder tener un jugador en esa posición. Mister, dos preguntas más. Está preocupado por otra vez la cantidad de ocasiones que le provocaron a su equipo, que dispuso el equipo rival en la última jornada. Y otra cosa, ¿cómo ve a sus jugadores en este momento importante de la temporada si los ve un poco cansados? Bueno, en cuanto a la primera pregunta, está claro que me gustaría que nos creasen menos ocasiones y no recibir goles, pues es obvio. Y es una cosa que, bueno, como las otras que comentamos antes, pues que debemos mejorar, claro que sí. Ser más sólidos, más contundentes sobre todo, todavía nos faltó contundencia en ese partido de Getafe y es algo que debemos mejorar. Y la otra pregunta, perdona. ¿Si veo cansados los jugadores? No, no, lo que pasa que, bueno, el calendario es muy exigente. Hasta ahora hemos tenido partidos de Copa también, además de los partidos europeos. Hemos tenido durante el año muchas bajas, muchas lesiones, jugadores, como hemos dicho otras veces, jugando más de lo que nos hubiese gustado, pero las circunstancias eran las que eran y creíamos que era lo mejor y lo decidimos así, pero no, no veo al equipo cansado de verdad. Hola Albert, David Calvet del Desmarque. Quería preguntarte que al ser un partido de bajas, porque realmente Valencia tiene jugadores importantes como Garay, Rodrigo, Coquelán, el Atlético también puede tener bajas como Joe Félix, Diego Costa, Morata, no se sabe si llegará. ¿A quién crees, viendo el nivel de los jugadores que van a ser bajas, qué le va a afectar más al partido estas bajas? Gracias. Bueno, yo creo que somos dos equipos que llevamos todo el año con muchas dificultades en cuanto a bajas y nos hemos ido adaptando, nos hemos ido adaptando al día a día y a intentar sacar el máximo rendimiento de lo que teníamos, ¿no? Y yo creo que mañana será una situación igual. Hemos convivido con esa situación y nuestra intención es sacar el máximo rendimiento de lo que tenemos, adaptarnos a la situación y, bueno, pues en eso estamos. Hola, bona vesprada, Amalia Sebastián de Apuntmedia. Parlant de centrals, en el cas que el Valenciano no troba en el mercat de fitxatges, ¿hi ha algun jugador del filial que transmeta confiança per a ocupar esa posición? ¿Y en el cas del primer equip hi hauria possibilitat de reconvertir algún jugador en central? Sí, es una altra possibilitat, es una altra possibilitat, no... Són dues possibilitats del que tenim aquí, no? Una és que algun jugador es pugui adaptar, que no tingui aquesta posició específica central i que es pugui adaptar per les circumstàncies, un moment determinat per poder jugar en aquesta posició, que, bueno, ho valorem d'aquesta manera també. I després els, bueno, els nois del filial, que també coneixem i estem molt pendents de la seva evolució, molts dies entrenar amb nosaltres, bueno, i hi ha jugadors que ens podrien ajudar en un moment determinat, però, bueno, estem valorant totes les opcions del filial, com adaptar jugadors a aquesta situació, com portar un jugador de fora. Albert, aquí al fondo, Nahuel Miranda en directo per a Ràdio Marca. Te quería preguntar por dos futbolistas, el primero es Gonzalo Guedes, si crees que está ya para ser titular y sobre todo con la ausencia de Rodrigo, si le ves jugando en una especie de segunda punta, de media punta. Y el segundo te quería preguntar también por José Luis Gallà, ¿hasta qué punto puede forzar para jugar mañana? ¿En qué momento físico se encuentra? Sobre todo pensando también en todos los partidos que vienen después del Atlético de Madrid. Gracias. Sí, en cuanto a Gonzalo, pues sí, yo creo que es una posición donde él se encuentra cómoda, esa posición de segunda punta, donde, bueno, yo te diría más, te diría donde ha desarrollado la mayor parte de su carrera futbolística, ¿no? Pero bueno, también es cierto que es capaz de jugar en esas situaciones de banda, que lo ha hecho aquí, lo ha hecho aquí durante mucho tiempo, y se ha adaptado a esa situación, ha tenido un buen rendimiento, y le valoramos o le encajamos para que nos pueda ayudar en esas situaciones, tanto por dentro como en las situaciones de banda. Y en cuanto a Gallà, está bien, ha entrenado hoy, él recibió un golpe muy fuerte en Getafe, pero no ha pasado de ser eso, de ser un golpe fuerte. Entonces no es una situación en la que puedas tener la sensación de que estás forzando a alguien por una lesión muscular, que se pueda hacer más daño, ¿no? Esto es un golpe y no tiene más que eso. Al ver respecto a las opciones de que todavía pueda venir un central, te quiero preguntar una cosa, ¿te vale cualquiera de los dos perfiles de central que podría venir si se encontrase en alguno de los dos? Es decir, un jugador ya contrastado, que juega habitualmente en el equipo donde esté y que venga para rendir de inmediato, o un perfil de un jugador que pudiera no estar teniendo minutos en otro equipo y viniera aquí para ser tercer, cuarto central, central de rotación y que no tenga tanta participación. ¿Te vale cualquiera de los dos que se pudiera encontrar en los días que quedan antes de que se cierre el límite? Sí, nos vale alguien que nos pueda ayudar. Esa es la idea. Lo que pasa es que, vuelvo a repetir, nadie quiere desprenderse tampoco de un jugador en este momento, cuando no puede recambiarlo, ¿no? Entonces no es fácil encontrar a alguien que se adapte a lo que queremos, pero por supuesto que valoramos y estudiamos todos los perfiles siempre con el objetivo de que sea alguien que nos pueda ayudar. Hacemos dos o tres últimas preguntas aquí al centro. Albert, buenos días. Cristina Béa de Movistar. Después de caer en la Copa, de caer en Getafe, ahora tenéis dos partidos muy importantes, Atlético de Madrid, Atalanta, a dos puntos de la cuarta plaza, con los cuartos de final de la Champions por delante, ¿cómo de trascendental son estos próximos seis días para Valencia a nivel anímico y deportivo? Gracias. Sí, son importantes. Está claro que son importantes. Vamos a jugar ahora mismo contra un rival en el que tenemos muy poca distancia de puntos, contra un rival muy bueno, que bueno, siempre es ilusionante poder ganarle. Y luego el miércoles tenemos ese partido de Champions, donde ahí sí que el margen de error es mucho menor. En la Liga todavía queda bastante y uno se puede recuperar, pero en la Champions el margen de error es, en una eliminatoria como esta, pues es el que es. Entonces, bueno, nosotros ahora mismo de verdad estamos pensando solamente en este partido de mañana, en hacerlo de la mejor manera e irnos con las mejores sensaciones al siguiente. Esa es un poco la idea. Dos cosas, Albert. Una, m'agradaria conèixer quin és l'estat físic actual de Pizzini i si li resta poc com per a poder entrar ja en una convocatòria i al mateix temps, si consideres en el moment entre que ell podria ser perfectament, entenc que per la seva envergadura, una possibilitat si no arribarà cap central en estos dies. I la segona pregunta és si és exagerat dir que el Valencia se juga la temporada en aproximadament cinc dies, primer davant l'Aleti Madrid i posteriorment davant l'Atalanta. Gràcies. Bueno, en cuanto a Pizzini, bueno, sí que és cert que en un moment determinat es podia adaptar a jugar en aquesta posició pel que dius tu, pel físic que té, perquè és un defensa i aquesta posició està molt propera a la que ell té, a un jugador normalment. Ell segueix l'evolució, s'està de mica en mica redactant els entrenaments, incorporant entrenaments, cada dia està intentant fer més coses, però, bueno, jo crec que encara li queden algunes setmanes per poder estar al nivell dels companys. I la següent pregunta, doncs, bueno, jo crec que el que deia l'altra companya, a la Lliga, sí que és cert que encara queda bastant i un es pot recuperar, encara que tinc una mala ratxa, però la Champions, bueno, és una eliminatòria i és com la Copa del Rei, o segueixes o no segueixes. En aquest cas són dos partits i el marge d'error és mínim.